Cuando el destino y la experiencia se juntan Solo hay un camino El éxito Su talento los reunió Y hoy Están dispuestos a entregar todo En el escenario Déjate cautivar por su música Con dinero en la bolsa me divierto Pues siempre le he batallado Pilares de Tierra Caliente De mí tú te enamoraste El orgullo del guay 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 Guayatengo México Pilares de Tierra Caliente He buscado una pollita La más bonita de aquí La más bonita de aquí Los número uno en su género No hay una bicicleta Te salías a dar la vuelta Sin tener que ver la hora Reinaba la libertad No existirá la maldad Hoy no es lo que se rumora Y estos son los pilares Parientes Año 2013 Inicia la aventura Que poco a poco Se fue convirtiendo En un estilo de Pilares de Tierra Caliente La fecha ha llegado Emocionado estaba yo contigo El lugar es aquí y ahora Te voy a rezar por ti Robando por ti Que retombe el escenario Queda poco tiempo Para que su juventud Su experiencia Y su forma de interpretar la música Che, che, llegue hasta tus oídos Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Y camino barrera ¡Atrampazo! ¡Atrampazo! ¡Las luces del escenario! ¡Las luces del escenario! Tiene mujeres hermosas Y hombres muy trabajadores ¡Tres, tres, dos, tres! ¡Fuac, fuac, fuac! ¡Fuacrupa sin favorita! ¡Ahora! ¡Pilares! ¡Pilares! ¡Pilares de Tierra Caliente! Hola, hola, hola ¿Qué tal mi gente? Buenas noches ¿Cómo estamos en esta noche? ¡Eso es chingado! Queremos que se la pase de lo mejor Hoy en esta bonita noche Cada uno de ustedes Desde Guayateco, Estado de México Para cada uno de ustedes Allá para ser realmente para los novios Voy con mucho cariño ¿Qué tenemos de ese lado? ¡Tocayo! Ándale pues, compadre Les vamos entregando Lo que son los corridos Pesadones, compadre Las historias bonitas La idea de la Tierra Caliente Para toda la gente bonita Que nos acompañe en esta bonita noche Esperamos que la estén pasando bonito Allá los esposados, los novios Que hoy se encuentran de manteles largos Enhorabuena En compañía de toda su familia Amigos Y conocidos, compadre Nos vamos con esos corridazos Que dicen más o menos así ¡Cuéntale, Pilares! Música Música No en la infancia, pero lejos estuvieron ahí para enseñarme Bueno, pero al principio respetar a los demás es importante Yo soy Humberto Hernández, mi apellido, lo que ya llevo en la sangre Muchos me conocen a mí como el guache, el pelón así me llama Sobre nombres o apodos que me dieron, tus amigos Bobby Carmen Yo soy de Guayatengo, queda sobre el estado, México pasó a mi madre Desde los quince años le di rumbo a mi vida, pues quería despensarme No sé por su lado, aunque fue muy peligroso, tuve que reparme Y en este Ohio trabajar de lo que sea, pues quería superarme Ya con estas son tres veces que me tronzo la frontera la última vez Así pierdo la carrera Pero gracias a Dios que nunca me dejó solo en mis ajudas, que no me quito su apoyo Y aquí seguimos adelante, vivitos para contarle lo que hace un mexicano Para salir adelante Y como todo el mundo pasa el año 2020 sufriendo y batallando Y aquí seguimos adelante, vivos en mis ajedrez, que no me quito su amor Y aquí seguimos adelante, vivimos en mis ajedrez, que no me quito su amor Y aquí seguimos en mis ajedrez, que no me quito su amor Dos hermanas y yo fuimos el fruto, ese amor es tan grande Y hoy tengo una familia que es el motivo y la razón para superarme Soy padre de dos hijos, una hermosa mujer, son mi adoración más grande Debo estar sin mezquilla, sin sombrero de las tías, así van a mirarme Así el 8 de septiembre del año 88, saque en cuenta por si quieren festejarme Que se escuche mi canción preferida, la luz de tus ojos me trae recuerdos grandes Y que saque las cervezas, quiero brindar por mis amigos, por oloros de mi vida Y que seguimos adelante ¡Ay papacita! ¡Y ya llegaron los que la desigaron! ¡Ay! Ahora pues así es como les vamos entregando Los bonitos temas para todos ustedes, gente bonita Allá para la gente que le gusta zapatear de lo bonito, compadre Sacarle brillo a la bota Al barache, compadre, como lo hacen allá en la tierra caliente ¡Nos vamos con esto que dice! ¡Más o menos así! ¡Y cuéntale, filarés! ¡Eso, eso! ¡Y vamos a bailar, gente bonita! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a disfrutar! ¡Y eso, 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 parientito! ¡Órale, sacaigo! ¡Ándele, viejo! ¡Vamos! ¡Cuál! 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 ¡Vamos! 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 O en mi cuacuna hacía que ese cuero, plata y jardín Dos pistolas de cinto para que el que le te revien Que viva mi tierra, mi chuaquina, y de mi serena pa' brindar Que Juan Colorado aquí está ya, montado en su cuarto el huracán Las montañas y valles en mi cuaco cruzo velor Cada pueblo que pasó dejó vivo siempre un amor Siempre buscando aventuras voy deseos y con mucho amor Por esos campos gloridos de mi tierra que es mi chuaquina Que viva mi tierra, mi chuaquina, y de mi serena pa' brindar Que Juan Colorado aquí está ya, montado en su cuarto el huracán ¡Eh! 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 No me encuentro un resuelto que de frente quiera pelear Con mi pistola, mi pistola, mi pistola machete, por mi suerte yo he de ganar Y aaa... Se va con Colorado y a los vino aquí a saludar Que me busca y me encuentra por el rumbo de Apachica Que viva mi tierra Michoacán y de Mecharán la fabrica Que Juan Colorado ya se va, montado en su cuaco el huracán Que viva mi tierra Michoacán y de Mecharán la fabrica Que Juan Colorado ya se va, montado en su cuaco el huracán